Con la alborada y el inicio de diciembre, comienzan a llegar a clínicas y hospitales los quemados por pólvora. Esta es la recomendación de los doctores cuando hay una lesión por este tipo de explosivos. La pólvora suele hacer, adicional a la quemadura, suele hacer unas lesiones por la explosión. Entonces, la recomendación siempre es no quemen pólvora, porque es que no es solo una cicatriz lo que les va a quedar, sino que puede haber amputación de los dedos, amputación incluso de la mano completa, o a veces se les explota en el bolsillo y pueden haber quemaduras incluso cerca de los genitales. Lo aconsejable es consultar, porque el problema con la pólvora es como les decía, las lesiones en piel son muy profundas y la mayoría de las veces lo que hay es amputaciones o se explotan como los deditos. La energía hace que se produzcan lesiones muy parecidas a las que se producen, por ejemplo, por machete o por heridas múltiples. Cuando alguien se lesione por pólvora, tenga en cuenta. Debe haber alguna persona calmada en la escena, casi siempre hay alguien que hace las veces como del rescatista, buscar un paño seco, limpio, puede ser incluso una camiseta que esté limpia, envolver la extremidad afectada y hacer presión. El sangrado se controla haciendo presión con un apósito que llamamos, que puede ser una camiseta, y elevar la extremidad e inmediatamente consultar, no aplicar cosas caseras, no aplicar ungüentos, no hay necesidad en el momento, si hay sangrado abundante, no irrigar con agua. Si no hay sangrado, sí pueden irrigar con agua que esté al clima, meter la mano o la extremidad afectada a la llave o a un sitio donde tengan disponible agua potable, pero inmediatamente buscar atención en un centro asistencial. Por otra parte, debe saber que los remedios caseros como café o crema dental pueden empeorar la herida. Si el caso es de una quemadura con líquidos calientes como aceite o natilla, esta es la recomendación. Lo primero es buscar una fuente de agua potable al clima, no debe ser helada porque entonces va a doler más, entonces buscar un grifo o algo que tengan con agua potable para echarle, pues irrigar a la zona que se afecta, sea las manos, sea la cara, sea así que se cayó en el abdomen, entonces inmediatamente lo que uno quiere es bajar la temperatura de la zona que se quemó. A veces, por ejemplo, con la natilla, con el aceite, el solo hecho de tener la natilla ahí todavía caliente hace que se siga profundizando la quemadura. Los médicos recomiendan siempre consultar a urgencias y no esperar a que la lesión se infecte.